¡Hola Mujiwara! Bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Luffy es una figura muy importante en One Piece, siendo el protagonista que tiene una gran ambición, encontrar el tesoro más grande del mundo y convertirse oficialmente en el rey pirata, completando así su gran sueño. Para ello, Luffy tendrá que enfrentarse a muchos enemigos y navegar a través de varias islas. Una de estas islas es Elbath, un importante lugar que tendrá gran importancia para el trabajo de One Piece y el progreso de los de sombrero de paja. En el vídeo de hoy hablaremos de la gran importancia que tiene que los sombrero de paja vayan a Elbath, a qué enemigos puede enfrentarse en esta poderosa isla y qué tan poderosos pueden llegar a ser Luffy y sus compañeros. Antes de iar al vídeo, no olvides darle like a este vídeo. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda, Mujiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. Los de sombrero de paja, acompañados por Bonnie y Vegapunk, se encuentran actualmente en una situación delicada en la isla Egghead, enfrentándose a una formidable oposición formada por los Gorusei Saturn, el almirante Kizaru y numerosos marineros. El objetivo principal del grupo es escapar de la isla fuertemente custodiada, centrando sus esfuerzos en rescatar vivo a Vegapunk, mientras Sekai Seifu pretende eliminar al renombrado científico. Con un plan de escape, los de sombrero de paja pretenden dirigirse a Elbath, la isla de los gigantes. Una isla muy importante para la historia de One Piece y para los de sombrero de paja que quieren obtener información sobre el mundo. Esta elección estratégica no es una coincidencia, ya que se sabe que Elbath alberga información crucial relacionada con el conocimiento de Ohara. La isla gigante también es un depósito de secretos sobre los gigantes, lo que proporciona pistas valiosas sobre Nika y Joy Boy. Al llegar a Elbath, los de sombrero de paja están decididos a explorar la gran riqueza de conocimientos que ofrece la isla. Buscan información específica sobre Ohara, anticipando encontrar respuestas que podrían aclarar misterios de larga data. Además, el equipo está ansioso por descubrir los secretos de los gigantes, aprovechando la oportunidad para comprender mejor a Nika y Joy Boy, personajes enigmáticos cuyas historias se entrelazan con eventos fundamentales a lo largo del viaje de los sombrero de paja. Conscientes de la importancia estratégica de Elbath, los de sombrero de paja se comprometen a recopilar la mayor cantidad de información posible durante su estancia en la isla de los gigantes. Esta misión no sólo promete revelaciones cruciales sobre el pasado y el futuro, sino que también se presenta como una oportunidad única para fortalecer tu posición en la creciente trama que involucra profundos secretos, intrigas y destinos entrelazados. El viaje de los sombrero de paja hacia Elbath no es sólo una búsqueda de información valiosa, sino que también representa un hito crucial en su aventura. Elbath es reconocido como un campo de pruebas que ofrece desafíos únicos capaces de perfeccionar las habilidades del grupo y forjar la determinación del grupo, características esenciales para enfrentar enemigos cada vez más formidables. La isla de los gigantes es, por tanto, una etapa vital en la progresión de Luffy y sus compañeros, brindando oportunidades de crecimiento y fortalecimiento. Los desafíos que esperan a los de sombrero de paja en Elbath son notorios, involucrando intensos combates, pruebas de resistencia y enfrentamientos que empujarán a los sombrero de paja a alcanzar sus límites máximos. Sin embargo, cada obstáculo constituye una valiosa oportunidad de aprendizaje, que les permite afrontar adversidades futuras con aún mayor valentía y habilidad. Una evolución muy importante para estos piratas. Además de los desafíos físicos, Elbath contiene información crucial sobre los gigantes, una raza poderosa y enigmática. Profundizar en este conocimiento no sólo ampliará la comprensión de los sombrero de paja sobre el mundo que los rodea, sino que también puede revelar pistas vitales sobre los eventos que dieron forma a la historia de los gigantes y su conexión con el mundo en general. La isla de los gigantes también es un tesoro escondido de información sobre Ohara, lo que añade un componente adicional a la importancia de esta búsqueda. Descubrir más sobre el conocimiento que tenía Ohara podría arrojar luz sobre secretos ocultos, eventos pasados y futuros que podrían influir significativamente en el curso del viaje de los sombrero de paja. Así, Elbath surge no sólo como un destino en busca de respuestas, sino como un campo de entrenamiento vital y una fuente invaluable de sabiduría que moldeará el destino de los piratas liderados por Monkey D. Luffy. La presencia de Elbath en la narrativa de One Piece trasciende las fronteras de una simple isla en el gran mar. Desde el inicio del viaje de los sombrero de paja, Elbath ha sido constantemente mencionado por diferentes personajes, convirtiéndose en una especie de leyenda que resuena entre marineros, piratas e incluso gigantes. Esta persistencia en las referencias a la isla sugiere que Elbath puede estar ocultando un gran secreto y desempeñando un papel clave en la compleja trama de One Piece. Elbath, isla y reino ubicado en el nuevo mundo, destaca por ser el hogar de los gigantes, una raza conocida por su grandeza y formidable fuerza. Considerado el país más robusto del mundo, la reputación de Elbath se ve solidificada por su ejército, conocido por su poderosa presencia en el escenario mundial. Su primera mención ocurrió durante el Arco del Pequeño Jardín, convirtiéndose en un destino deseado para Luffy y Usopp. El escenario de Elbath se reveló inicialmente en un flashback durante el arco de Whole Cake Island. Las características geográficas más destacadas de Elbath incluyen montañas escarpadas y escarpadas que dominan el paisaje y un árbol colosal que parece centrar la isla. Ubicadas en la región llamada Warland, las aguas alrededor de Elbath se caracterizan por la presencia de una fauna gigantesca, incluidos peces del tamaño de barcos y morsas aún más grandes, lo que le da a la zona una reputación peligrosa. Elbath está estratégicamente ubicado al este de Wano Country y al noreste de Egghead, lo que destaca su importancia geopolítica en el mundo de One Piece. Como reino, Elbath está gobernado por un monarca, y su príncipe Loki jugó un papel crucial al proponer matrimonio a una de las hijas de Charlotte Linlin. Este acuerdo resultó en la alianza del ejército de Elbath con el poderoso Yonku, ya que Linlin vio el potencial de derrocar a los cuatro emperadores y reclamar el título de rey pirata si podía obtener el apoyo militar de Elbath. La fuerza militar de Elbath es legendaria, hasta el punto de que la mera amenaza de su participación en una guerra contra el mundo hizo que los marines se retiraran durante la ejecución de los guerreros piratas gigantes. Esta fuerza se basa en la arraigada creencia de los habitantes de Elbath en el honor, donde cualquier disputa entre gigantes se resuelve mediante un combate a muerte, creyendo que los dioses de la isla determinarán el vencedor. Elbath es también sede de un festival tradicional anual llamado el solsticio de invierno. Durante este evento, los habitantes ayunan durante 12 días, consumiendo únicamente agua, antes de celebrar con una gran fiesta para agradecer al sol. Sin embargo, eventos pasados, como el episodio glotón de Linlin durante uno de estos festivales, que resultó en destrucción y muerte, contribuyeron a la aversión de los gigantes hacia la emperatriz Yonku. La reputación de Elbath como isla de gigantes y su relación con la poderosa raza, siempre han sido motivo de fascinación y especulación. Personajes como Usopp, cuyas historias y narrativas a menudo implican explorar lo desconocido, han mencionado la isla con asombro y curiosidad. Incluso los gigantes que se han cruzado en el camino de los de sombrero de paja reconocen a Elbath como un lugar de importancia mística, proyectando sombras de enigmas sobre sus orígenes y secretos. La isla gigante, a su vez, es más que una tierra de desafíos y descubrimientos. Elbath es una pieza central que encaja en el rompecabezas más grande de One Piece. La posibilidad de que secretos antiguos y verdades profundas estén ocultas en las vastas tierras de Elbath agrega una capa adicional de complejidad a la historia, despertando la imaginación de los fanáticos y aumentando la anticipación por los eventos que se desarrollarán en la isla. El hecho de que personajes cruciales para la trama hablen de Elbath con respeto y reverencia, sugiere que la isla podría tener implicaciones significativas para el destino del mundo de One Piece. El misterio que rodea a Elbath no se limita a sus orígenes legendarios y a la imponente fuerza de los gigantes que allí residen. Por el contrario, la isla gigante promete revelar secretos largamente guardados, pero al mismo tiempo, su existencia abre la puerta a nuevas dudas que podrían dar lugar a importantes y revolucionarios acontecimientos en la trama de One Piece. A medida que los de sombrero de paja ingresan a los dominios de Elbath, es inevitable que surjan descubrimientos y revelaciones inesperadas, lo que desencadenará una cascada de nuevas preguntas. La isla, que ya se menciona con reverencia, puede ocultar verdades tan profundas e impactantes que sacudirán los cimientos del mundo tal como lo conocemos. La búsqueda de la verdad en Elbath, por tanto, no solo descubrirá el pasado, sino que también allanará el camino hacia lo desconocido, generando una red de nuevas preguntas. La complejidad de Elbath como centro de misterios no solo añadirá una dimensión fascinante a la narrativa de One Piece, sino que también sentará las bases para futuros acontecimientos de magnitud épica. El potencial de nuevas alianzas, desafíos inesperados y descubrimientos que podrían cambiar el curso de la historia se vuelve inminente. La isla de los gigantes no es solo un testigo silencioso del pasado, sino una fuerza viva que puede dar forma al futuro de maneras que los de sombrero de paja y los lectores aún no han imaginado. Así, al emprender este viaje en busca de conocimiento en Elbath, los de sombrero de paja están destinados no solo a desentrañar misterios, sino a desencadenar una cadena de acontecimientos que podrían redefinir el curso de la gran era de los piratas. La isla gigante es más que un destino, es un catalizador que impulsa la historia hacia territorios inexplorados, donde la verdad y lo desconocido se entrelazan en una danza interminable de revelaciones y sorpresas. El misticismo que rodea a Elbath, la isla de los gigantes, se extiende a su profunda creencia en un dios venerado. Un ser supremo que, según los gigantes, arbitra las disputas y decide el destino de quienes buscan justicia. La creencia en este ser trascendental tiene sus raíces en la tradición y el honor que tanto valoran los gigantes. La aldea gigante sigue una regla singular cuando se enfrenta a disputas insolubles entre sus habitantes. Si ninguno de los bandos cede, los involucrados se ven obligados a buscar el juicio divino a través de la batalla. Esta batalla, una búsqueda del veredicto de los dioses de Elbath, se considera un método infalible para determinar la verdad y, por tanto, una forma de mantener la justicia dentro de la comunidad gigante. La referencia al Festival del Solsticio de Invierno resalta la importancia del dios de los gigantes en momentos clave de la vida de la comunidad. Antes de este festival, se lleva a cabo una comida tradicional semla, que simboliza la preparación y el alimento para los eventos siguientes. Durante el festival, los gigantes ayunan durante 12 días, solo con agua, como parte de una tradición que expresa gratitud al Sol. Hay evidencia que sugiere que el dios gigante de Elbath puede estar asociado con el Sol mismo. La creencia de que el dios protege el derecho y le permite vivir evoca una imagen de justicia divina, algo que muchas culturas atribuyen al Sol, fuente de luz, vida y verdad. La conexión entre el dios y el Sol se ve reforzada por el evento en el que Carmel, poseedor del Soru-Soru no Mi, supuestamente convocó al dios Sol para apagar las llamas que quemaban la aldea. Esta asociación lleva a especular que el dios adorado por los gigantes puede identificarse como una deidad solar, una fuerza cósmica que gobierna la luz y la justicia. Además, la posibilidad de que Nika sea la deidad de estos gigantes es muy alta. Esta posibilidad podría ser un elemento crucial para comprender al dios de los gigantes y fortalecer su conexión con Luffy. Aunque la narración no brinda detalles explícitos sobre Nika, es posible que este ser adorado por los gigantes pueda ser la misma deidad que Luffy tiene como poder, una deidad que traerá libertad, así Elbath. Además de ser un reino de formidables gigantes, es también un reino de ferviente devoción, donde los habitantes creen que la justicia la determinan los dioses y el dios de los gigantes. Posiblemente el dios Sol, o Nika, ocupa un lugar lugar central en este tapiz de fe y honor. La intrigante narrativa que rodea a Nika, la guerrera mítica, que una vez fue venerada como el dios Sol, desentraña una trama compleja y enigmática dentro del universo de One Piece. La revelación de que existe una fruta del diablo mítica de tipo Zoan, llamada Hito Ito no Mi, modelo Nika, agrega una capa adicional de misterio, especialmente si consideramos que Sekai Seifu ha estado manteniendo esta fruta bajo una niebla de secreto, renombrándola como Gomu Gomu no Mi. En el centro de esta intrincada red de mitos y verdades, se encuentra Monkey D. Luffy, actual portador del poder de Nika. Los cinco ancianos llaman a Luffy Nika, designación que arroja luz sobre la posibilidad de que el protagonista de los de sombrero de paja sea, en realidad, la reencarnación o personificación del dios Sol adorado por los gigantes de Elbath. La conexión entre Nika y Luffy se vuelve aún más fascinante cuando consideramos la creencia de los gigantes en un dios Sol. La leyenda de Nika se remonta a la antigüedad, donde las personas a quienes les quitaron la libertad depositaron su fe en la deidad, creyendo que él los liberaría del sufrimiento. Aunque la existencia real de Nika sigue siendo ambigua, los registros antiguos confirmados por el Dr. Vegapunk dan fe de la presencia de esta figura mítica en los anales de la historia. El ex miembro de CP9, Who's Who, desempeña un papel crucial al revelar detalles sobre la leyenda de Nika y su conexión con su fruta del diablo. Su fuga de prisión, motivada por el temor a un castigo severo por parte del Sekai Seifu por saber demasiado, sugiere que la historia de Nika es un secreto celosamente guardado, con implicaciones que trascienden los límites del entendimiento convencional. Durante un enfrentamiento con Jinbe, Who's Who menciona a Nika, asociando la carrera de los Jojins con la falta de libertad. Esta mención resalta la importancia de esta figura mitológica, no solo para los gigantes, sino también para otras razas y grupos dentro del vasto mundo de One Piece. La revelación de que la fruta de Nika se encuentra actualmente en manos de Luffy, sugiere una conexión cósmica entre el protagonista y la deidad adorada por el Baph. La posibilidad de que Luffy sea el dios Sol al que tanto adoran los gigantes, añade un elemento épico a la narrativa, indicando que el destino de los de Sombrero de Paja está entrelazado con mitos antiguos y poderes divinos. Así, el enigma que rodea a Nika y su relación con Luffy promete desentrañarse a lo largo del viaje de los de Sombrero de Paja, revelando secretos que podrían redefinir no solo el curso de la historia, pero también el significado mismo de la divinidad en el complejo y vasto mundo de One Piece, el vínculo entre Luffy y el poder de Nika, el modelo de la fruta del diablo. Nika sugiere una interconexión cósmica que trasciende los límites del entendimiento convencional. Mientras los cinco ancianos llaman a Luffy Nika, los gigantes de Elbaf aún desconocen el verdadero alcance de esta conexión divina. El Capitán de Sombrero de Paja, sin darse cuenta, se convirtió en el portador del poder del dios Sol, un ser adorado durante generaciones por gigantes como Nika. La metamorfosis de Luffy, a través de la fruta del diablo, le otorga no solo la capacidad de manifestar las características y habilidades del guerrero mítico, sino que también lo coloca en una posición única como dios potencial de los gigantes de Elbaf. Sin embargo, tanto para Luffy como para los propios gigantes, esta revelación sigue siendo un misterio. La complejidad de la situación se ve acentuada por la falta de conciencia mutua entre Luffy y los gigantes. Si bien los cinco ancianos y potencialmente otros elementos del Sekai Seifu son conscientes de la designación de Luffy como Nika, el propio Luffy permanece ajeno a esta conexión divina. Asimismo, los habitantes de Elbaf continúan adorando a su dios Sol sin darse cuenta de que posiblemente el objeto de su veneración esté presente en la forma del Capitán de Sombrero de Paja. El drama inexplorado de esta revelación ofrece un importante potencial narrativo, mientras Luffy, inconsciente de su posición divina, continúa su viaje junto a los de Sombrero de Paja. Los gigantes, a su vez, pueden descubrir que el ser que adoran, el dios Sol Nika, está entre ellos en una forma que nunca imaginaron. La falta de conocimiento de esta conexión divina añade una capa de suspenso a la narrativa, lo que sugiere que eventos futuros pueden revelar secretos que cambiarán las percepciones y las relaciones en el vasto mundo de One Piece. La posibilidad de que Luffy, el intrépido pirata, se convierta en el dios de los gigantes de Elbaf no solo intensifica la trama, sino que también resalta la complejidad de la mitología y los misteriosos poderes que impregnan este universo épico creado por Eichiro Oda. Por lo tanto, el viaje de los Sombrero de Paja a Elbaf puede no solo desentrañar los misterios de la isla, sino también revelar la verdad oculta sobre Luffy como la encarnación del dios Sol, Nika, marcando el comienzo de una nueva era de mitos y leyendas en Grand Line. La ascensión de Luffy como encarnación del dios Sol, Nika, adquiere un nuevo y poderoso significado con el pleno despertar de su fruta del diablo. Ahora poseedor de un gran poder divino, el Capitán de Sombrero de Paja está destinado a desempeñar un papel trascendental no solo en Elbaf, sino en el panorama global de One Piece. La isla de Elbaf, llena de tradiciones y regida por costumbres ancestrales, puede albergar habitantes cuyas mentes están aprisionadas por cadenas invisibles impuestas por el gobierno o por tradiciones arraigadas en la cultura de los gigantes de Elbaf. La revelación de Luffy como el dios Sol ofrece una brillante esperanza de liberación para aquellos confinados por las cadenas de ideas preconcebidas. El papel de Luffy como libertador pasa a primer plano en Elbaf, ya que se convierte no solo en el símbolo del poder divino, sino también en el catalizador del cambio. Su presencia no solo desafía las limitaciones impuestas por la tradición, sino que también arroja luz sobre la posibilidad de romper las cadenas mentales que pueden haber mantenido a los gigantes de Elbaf en un estado de conformidad. El viaje de Luffy en Elbaf no solo será físico, sino también una búsqueda para liberar las mentes de aquellos aprisionados por dogmas y prácticas obsoletas. La deidad Nika, ahora personificada en Luffy, lleva consigo no solo fuerza física, sino también la capacidad de inspirar cambios profundos y revolucionarios. El papel de Luffy como libertador no se limita solo a la isla de los gigantes. Su influencia trasciende fronteras y el despertar de su mítica fruta del diablo puede resonar en todo el mundo. La lucha contra los sistemas opresivos y las ideas arcaicas se convierte en una bandera que lleva a Luffy, no solo para los gigantes de Elbaf, sino para todas las personas que anhelan la libertad y la igualdad. Así, la saga de Elbaf no solo profundiza en el misterio de la deidad Nika, sino que también establece a Luffy como un faro de cambio, iluminando los caminos de quienes anhelan la liberación. En su viaje, el capitán de sombrero de paja se convierte no solo en un pirata en busca de One Piece, sino en un símbolo de esperanza y libertad que trasciende las ataduras del mundo conocido. Con todo el poder de la deidad Nika, el dios Sol, ahora fluyendo a través de Luffy y su fruta del diablo, el viaje en la isla de Elbaf se convierte en una aventura en busca de saber más sobre el pasado y sobre esta deidad que vive ahora en Luffy. Al ingresar a los dominios de Elbaf, Luffy no solo representa la manifestación viviente del dios Sol, sino que también personifica la promesa de liberación que muchas razas y seres vivos buscan. Los gigantes que durante tanto tiempo han sido juzgados por la sociedad y discriminados por su tamaño, al conocer el gran poder divino que habita dentro de Luffy, lo verán como un catalizador de cambio que puede romper las barreras de la opresión, permitiéndoles vivir sus vidas en la sociedad con igualdad de derechos. La tradición arraigada en Elbaf, ya sea vinculada al gobierno o a creencias antiguas, puede haber creado un entorno en el que las mentes de los gigantes están aprisionadas, limitando sus perspectivas y aspiraciones. Luffy, con su poder divino y su fuerza de voluntad inquebrantable, emerge como el agente de transformación, rompiendo las cadenas mentales y desafiando las normas que han gobernado a Elbaf durante tanto tiempo. El papel de Luffy como libertador no se limita solo a Elbaf, trasciende fronteras y se extiende a cualquier lugar donde estén presentes la opresión y las cadenas de la mente. El modelo del despertar de la fruta del diablo, Nika no solo le otorga poder físico, sino también la capacidad de inspirar cambios significativos y liberar a las personas de conceptos obsoletos. Al enfrentar limitaciones impuestas por el gobierno o las propias tradiciones gigantes, Luffy se convierte en la encarnación de la esperanza, una fuerza que desafía el status quo y ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo. Su presencia en Elbaf no es solo un paso, sino un acontecimiento que resuena en la historia, dejando un legado de libertad y valentía. La saga de Luffy en Elbaf es más que una aventura, es una revolución potencial. El dios Sol, representado por Luffy, ilumina el camino hacia la libertad, animando no solo a los gigantes de Elbaf, sino también a todos aquellos que anhelan un cambio positivo. El viaje de los de sombrero de paja no es solo una búsqueda de tesoros y conocimientos, sino una búsqueda para desencadenar una transformación que resuena en todo el mundo de One Piece. La trama se complica aún más con la intrigante posibilidad de la presencia de Shanks, el legendario Junko, en la isla de Elbaf. Los acontecimientos anteriores indican un enfrentamiento entre Shanks y Kit en la propia isla, lo que sugiere que Junko puede estar manteniendo su posición en Elbaf por razones desconocidas, mientras Luffy, impulsado por el poder divino de Nika, se embarca en su viaje hacia Elbaf. La perspectiva de un encuentro entre los dos renombrados piratas añade una capa adicional de suspenso y anticipación a la narrativa. La isla de Elbaf, conocida por su importancia histórica y fuerza militar, se convierte en el escenario potencial para un enfrentamiento épico entre Luffy y Shanks. La naturaleza misteriosa del enfrentamiento entre Shanks y Kit sugiere que hay mucho más en juego en la isla de lo que parece a primera vista. La presencia de Shanks puede estar relacionada con acontecimientos importantes que se desarrollarán no solo para los gigantes de Elbaf, sino también para el equilibrio de poder en el nuevo mundo. La proximidad geográfica de Shanks a Elbaf abre la posibilidad de una colisión de voluntades entre el capitán de sombrero de paja y el Junko. Lo que Shanks busca en la isla de los gigantes sigue siendo un misterio, pero su presencia sugiere que hay más de lo que parece. A medida que dos titanes se acercan, las implicaciones para el futuro de One Piece se vuelven aún más intrigantes. Es difícil saber cuál de estos dos podría ganar en un enfrentamiento serio e intenso. El inminente encuentro entre Luffy y Shanks, impulsado por el deseo de ambos de explorar los secretos de Elbaf, promete ser un momento épico en la narrativa. Mientras los de sombrero de paja navegan hacia la isla, el destino parece tejer una trama compleja que reúne a personajes icónicos y define el curso de los acontecimientos que darán forma al futuro del mundo. Así, la saga de Elbaf no es solo una prueba para Luffy y su tripulación, sino también un campo de batalla donde los destinos de gigantes, poderosos piratas y la propia historia de One Piece pueden chocar y entrelazarse de formas inesperadas. Con la intrigante posibilidad de la presencia de Shanks en la isla de Elbaf, el escenario está preparado para un encuentro que podría cambiar el curso de la narrativa de One Piece. Si los piratas de sombrero de paja y los de pelo rojo se encuentran en las tierras de los gigantes, no solo intensificará la tensión en la isla, sino que también planteará preguntas cruciales sobre los objetivos de ambos grupos y los giros de la trama. El encuentro entre Shanks y los de sombrero de paja, si sucede, representa un choque de titanes en el nuevo mundo. Shanks, uno de los Yonkou más respetados, y Luffy, el intrépido capitán de los de sombrero de paja, representan fuerzas poderosas, cada uno con sus propios ideales y ambiciones. El choque entre estos dos grupos conlleva el potencial no solo de una confrontación física, sino también de un intercambio de ideas y revelaciones que podrían moldear el destino del mundo. La dinámica entre Shanks y Luffy, quienes inicialmente se establecieron como mentores y aprendices, puede evolucionar hacia un diálogo complejo sobre los desafíos que enfrentaron a lo largo de sus viajes. La posibilidad de un choque entre estas dos tripulaciones icónicas crea una tensión narrativa única, donde las lealtades, los objetivos y las alianzas, se pueden redefinir frente a los acontecimientos que se desarrollan. Además, la presencia de Shanks en la isla de Elbaf podría tener importantes implicaciones para los gigantes y su destino. Su propósito en la isla y cómo se relaciona con los planes de los de sombrero de paja, introduce una capa adicional de complejidad a la trama, agregando nuevas dimensiones a la ya intrincada trama. La posibilidad de un conflicto entre los piratas pelirrojos y los de sombrero de paja, resalta las difíciles decisiones que enfrentarán los personajes. Las amistades pueden ponerse a prueba, las lealtades cuestionadas y las alianzas formadas o rotas en medio de una tensión creciente. Entonces, a medida que los sombrero de paja avanzan hacia Elbaf, la perspectiva de un encuentro con Shanks y sus piratas no solo aumenta la anticipación de los lectores, sino que también promete un capítulo crucial en la historia de One Piece, donde las líneas entre aliados y rivales pueden volverse aún más borrosas. En este hipotético encuentro entre los piratas de sombrero de paja y los piratas pelirrojos en la isla de Elbaf, flotaría en el aire un ambiente de expectación. Luffy, todavía decidido a lograr su objetivo final de convertirse en el rey pirata, no renunciaría a su icónico sombrero de paja tan fácilmente. Este regalo es símbolo de una gran promesa, que simboliza tu viaje y aspiraciones. Permanecerá firmemente sobre tu cabeza, testigo silencioso de tu búsqueda inquebrantable. La posible interacción entre Luffy y Shanks estaría marcada por un intenso intercambio de miradas, lleno de significado y respeto mutuo. Las expectativas de los lectores y fans de One Piece se verían cumplidas con un encuentro que, a pesar de la tensión, no se convertiría inmediatamente en un enfrentamiento serio. Ambos capitanes, conscientes de los lazos que les unen, podrían optar por una prueba de habilidades, un combate amistoso y exploratorio para evaluar los avances y fortalezas de sus tripulaciones. Este posible choque serviría como un momento de reflexión, donde Shanks y Luffy, como mentores y aprendices del pasado, podrían medir cuánto han crecido desde su última interacción. Sería una oportunidad para que Shanks observara la maduración y la fuerza de Luffy como capitán de los de sombrero de paja, mientras que Luffy tendría la oportunidad de probar sus habilidades contra uno de los piratas más grandes del nuevo mundo. A pesar del potencial enfrentamiento, el ambiente estaría marcado por un tono relajado y amigable, donde los piratas del pelo rojo y los piratas del sombrero de paja compartirían risas y recuerdos del pasado. El respeto y la amistad entre los dos grupos trascienden las rivalidades momentáneas, reflejando un entendimiento mutuo de que ambos buscan sus propios destinos extraordinarios. Mientras los puños y las habilidades chocan en el calor del momento, los personajes sabrían que este combate amistoso no sería la batalla final entre ellos. La verdadera prueba de fuerza y lealtad quedaría reservada para el futuro, cuando los objetivos de Luffy y Shanks se alinearían o divergirían de maneras más significativas. Así, esta reunión en la isla de Elbaf sería más que una demostración de poder, sería un capítulo simbólico en la trayectoria de Luffy y Shanks, una oportunidad para evaluar no solo la fuerza de sus tripulaciones, sino también la profundidad de su conexión como piratas que comparten una historia común. El tan esperado encuentro entre los piratas de sombrero de paja y los pelirrojos en la isla de Elbaf sería una experiencia verdaderamente emocionante y extraordinaria. Después de años de separación, Luffy y Shanks finalmente se encontrarían en los vastos mares, trayendo consigo un torbellino de emociones y recuerdos compartidos. Para Luffy, este momento representaría no solo un reencuentro con uno de los piratas más grandes del mundo, sino también una oportunidad para mostrar hasta dónde ha llegado en su viaje, para convertirse en el rey pirata. El brillo en los ojos de Luffy al encontrarse con Shanks reflejaría no solo respeto, sino también la determinación incansable que lo impulsó a superar innumerables desafíos. Al mismo tiempo, Usopp tendría la tan esperada oportunidad de reunirse con su padre, Jassop, uno de los intrépidos tiradores de los piratas pelirrojos. Esta reunión de padre e hijo estaría cargada de emoción y significado y brindaría una idea del impacto duradero que tiene la piratería en las relaciones personales. La tripulación de sombrero de paja, al presenciar la magnitud y el poder de los piratas pelirrojos, se daría cuenta de por qué Shanks es un nombre tan respetado en los mares. El carisma del Yongkou y la imponente presencia de su tripulación serían una revelación impactante, tal vez desencadenando reflexiones sobre lo que significa ser un verdadero líder pirata. El encuentro, aunque marcado por un combate amistoso entre las dos tripulaciones, sería un momento de camaradería y celebración. Las risas resonarían en el viento y las historias se compartirían en un ambiente de respeto mutuo. Shanks, conocido por su sentido de la justicia y la comprensión, reconocería la ambición y la determinación en los ojos de Luffy, solidificando aún más la relación amistosa que existe entre estos dos grandes piratas. La posibilidad de que Luffy sea reconocido como el dios de los gigantes, impulsado por el poder despertado del modelo de la fruta del diablo, Nika, agrega capas fascinantes a la trama de One Piece. Su vínculo con la historia de Elbaf, esta misteriosa isla habitada por gigantes y llena de secretos, promete revelaciones que podrían alterar el curso de la narración de formas inimaginables. El despertar de la fruta del diablo, que otorga las características y habilidades de Luffy Nika, coloca al capitán de sombrero de paja en una posición divina para los gigantes. La leyenda de Nika, venerada como el dios Sol por aquellos que han sido despojados de su libertad desde la antigüedad, sugiere una profunda conexión entre este mito y el destino de Luffy. La posibilidad de que él sea el portador del poder de Nika eleva la narrativa a nuevas alturas, involucrando a Luffy en eventos cósmicos que trascienden los límites de lo conocido. La conexión de Luffy con Elbaf, la isla de los gigantes, se convierte en un punto focal esencial para descubrir los secretos enterrados en el pasado de ese reino. La búsqueda de información de los sombrero de paja sobre Elbaf no es solo un viaje físico, sino una exploración de verdades ocultas que podrían redefinir la comprensión del mundo sobre la historia de One Piece. La revelación de Luffy como un potencial dios de los gigantes añade una complejidad intrigante a la dinámica entre las diferentes razas en el universo de One Piece. Su papel trascendería la simple búsqueda de One Piece o el puesto de rey de los piratas, involucrándolo en una narrativa épica que conecta las antiguas tradiciones de los gigantes con el viaje actual de los de sombrero de paja. Además, esta posibilidad introduce una tensión única, donde los propios gigantes pueden reaccionar de diferentes maneras ante la idea de un ser humano considerado su dios. La resistencia al cambio, las tradiciones profundamente arraigadas y las consecuencias impredecibles de este reconocimiento divino proporcionan un terreno fértil para el desarrollo de la trama. Así, la hipótesis de que Luffy se convierta en el dios de los gigantes no solo aumenta la intensidad de la historia, sino que también ofrece una visión más profunda de los temas del poder, el destino y la interconexión de las diferentes líneas temporales. A medida que Luffy y sus compañeros desentrañan los misterios de Elbaf, el verdadero alcance del papel del capitán de sombrero de paja en el gran tablero de ajedrez de One Piece comienza a revelarse, brindando a los lectores una experiencia cautivadora llena de sorpresas. Este posible encuentro entre Luffy y Shanks en Elbaf no solo se convertiría en un evento importante para la narrativa, sino que también señala un evento épico que podría cambiar por completo los acontecimientos del mundo de One Piece. Este encuentro entre maestro y aprendiz, entre dos capitanes cuyos viajes están intrínsecamente entrelazados, promete ser un punto de inflexión notable en la gran epopeya de sombrero de paja. Shanks, el legendario John Ku, y Luffy, el intrépido capitán de sombrero de paja, comparten una historia que se remonta a los primeros capítulos de One Piece, cuando Shanks le ofreció su sombrero de paja a un joven Luffy. Este gesto inició el viaje de Luffy, inspirándolo a buscar el título de rey pirata. El reencuentro en Elbaf no solo sería un ajuste de cuentas, sino un hito en la evolución de ambos personajes. La presencia de Shanks en la isla de los gigantes sugiere no solo un encuentro casual, sino la posibilidad de que Shanks tenga conocimiento de eventos cruciales relacionados con el despertar del poder de Nika en Luffy. El Yonko, conocido por su sabiduría y perspicacia, podría desempeñar un papel crucial a la hora de revelar los secretos ocultos de Elbaf y el papel de Luffy como posible dios de los gigantes. El encuentro se anticipa como un momento de emoción y reflexión, donde el respeto mutuo entre Luffy y Shanks alcanzará un nuevo nivel. El ambiente estaría impregnado de la nostalgia de su primera interacción, mientras ambos capitanes evalúan el camino recorrido desde ese momento inicial hasta el presente. El posible enfrentamiento amistoso entre las tripulaciones, marcado por risas y recuerdos, proporcionaría no solo un espectáculo para los lectores, sino también una prueba de fuerza y progreso para ambas tripulaciones. Esta dinámica amistosa podría ser una oportunidad única para que los de sombrero de paja midan sus habilidades contra uno de los Yonko más respetados. Por tanto, este encuentro con Shanks en Elbaf trascendería los límites de un simple enfrentamiento, convirtiéndose en un evento de gran importancia para la mitología de One Piece. Mientras los de sombrero de paja se enfrentan a uno de los piratas más emblemáticos del mundo, el mundo de One Piece se prepara para presenciar no solo un encuentro entre personajes, sino un hito que dará forma al futuro del nuevo mundo e impactará el viaje de Luffy hacia su ambicioso destino como rey pirata. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!